Muy buenas a todos chicos, chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, esta vez vamos a hablar sobre un nuevo airdrop. Ya sabéis que los airdrops es la manera que tienen de recompensar a algunos proyectos cripto a los early adopters o supports que tienen en este mismo proyecto. Entonces, hoy no sabía si traer este vídeo, ¿vale? Porque es un airdrop, no es directamente de una blockchain o un protocolo DeFi, si no es un proyecto que tiene relación con un casino descentralizado, por lo tanto no sabía si traerlo bien. Confío en que todos vosotros sois conscientes de todos los problemas que traen los casinos, etc. Espero que seáis conscientes, ¿vale? Si es cierto que van a sacar un token, que hay un airdrop confirmado, que podemos ganar dinero por interactuar con el proyecto, pero por favor no os dejéis llevar con las apuestas en nada de ese estilo, ni os volváis locos, ni el dinero rápido, ni nada, ¿vale? Haceros responsables, que luego yo no quiero problemas ni nada, ¿vale? Haceros responsables de vuestras decisiones y sobre todo ser conscientes. Así que vamos con el vídeo, ¿vale? Os explico un poquito respecto al proyecto, lo que tenemos que hacer, los pasos a pasos, los pasos a pasos y poco más. Así que, dentro vídeo. Recuerda antes de seguir que si te gustan los airdrops, este tipo de contenido un poquito diferente, apóyame con un like y suscríbete. También dejame un comentario animándome para que traiga más vídeos de ese estilo, porque la verdad es que estar al pie del cañón, no es siempre fácil. En concreto, hoy vamos a hablar del proyecto Shuffle, ¿vale? Que es un proyecto el cual ha confirmado 100% que va a sacar su airdrop. De hecho, si nos venimos aquí a Twitter, podemos ver cómo han confirmado el token SHFL, y está por llegar, y esto es lo que necesitas saber. Aquí vemos las campañas de airdrops, y básicamente la primera es Early Users, que únicamente por utilizar el protocolo, ya nos van a, vamos a poder optar a lo que viene a ser el primer airdrop. Luego tenemos, segundo, el volumen, ¿vale? La cantidad de dinero que movamos, tampoco os paséis, que no es lo más importante. Y luego tenemos el nivel VIP, o el nivel que alcanzamos dentro de la plataforma, ¿vale? Así que, básicamente, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, y ahora os voy a enseñar cómo interactuar con ellos. Aquí tenemos más datos, el proyecto, el token SHFL, está diseñado para mejorar todos los aspectos de Shuffle, convirtiéndose en una parte integral de la experiencia. Aceso temprano a funciones y juegos deflacionarios mediante compra y quema, o simplemente a postar Shuffle. Implementaremos una lista de funciones a medida que nos acerquemos al lanzamiento. Luego tenemos aquí el airdrop 1, ¿vale? El airdrop 1 concluirá con un protocolo de arranque de liquidez, y el lanzamiento completo del token SHL. Hasta el 9,5% del suministro de un billón de token se distribuirá en este punto. Llegará a principios de 2024, así que podemos más o menos tener la idea, o la breve idea, de que estamos cerquita, ¿vale? Así que, bueno, vais a tener el link abajo en la descripción de esta página. Si utilizáis el link de abajo, ya sabéis que ayudáis directamente al canal, y pues os he de agradecer. Lo primero, necesitamos crearnos una cuenta, ¿vale? Con un correo, y después de poner el correo, recibirán una serie de datos, que la verdad, los podéis inventar, porque no nos hace falta que hay C. Y aquí hay que depositar, ¿vale? En depositar tenéis diferentes redes, seleccionáis la red, la moneda que queréis depositar, y pues ya estaría, ¿vale? Aquí podéis depositar en Tron también, podéis depositar en Ethereum, también tenéis varias redes, o sea, hay varias, múltiples opciones para depositar. Entonces, esto confío en que sepáis a hacerlo. Por ejemplo, después de depositar, nosotros tenemos aquí nuestros fondos. Yo en este caso, voy a ser totalmente sincero con vosotros, y he depositado 300 dólares. Os voy a poner un poquito en situación, ¿vale? 300 dólares para hacer el airdrop, y luego, esto son los rangos VIP que tenemos que lograr, ¿vale? Es decir, cuanto más rangos tengamos aquí, mejor airdrop vamos a tener. Yo he pasado ya el de madera, y ahora estaba en bronce 2, y pues claro, hay plata, oro, platino, rubí, diamante, pues de ahí de todo, ¿vale? Entonces, en el caso, no entréis mucho al trapo en todos estos juegos, ni vayáis a saco, ni nada de por el estilo, porque puede ser adictivo y tened cuidado, ¿vale? Hay varias maneras de optar al airdrop. Lo primero, tenemos que generar volumen e interactuar con la plataforma. Por lo tanto, una de las mejores maneras de interactuar con la plataforma es con los dados, que lo pones de una manera automática, ¿vale? En este caso, yo no recomiendo hacerlo con mucho, mucho, mucho capital, ¿vale? Lo recomiendo hacerlo con lo mínimo. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner 50 centavos, podéis ponerlo hasta con 10 centavos. Aquí podéis ajustar el multiplicador, ¿vale? Este es el multiplicador de cuánto ganáis cada vez que sale la línea verde y cuánto pegue y tal. Entonces, yo lo voy a poner 1,20. Luego, aquí podéis configurar el auto, si queréis, cada ciertas ganadas, pues que aumente, cada ciertas pérdidas que reduzcan, yo no voy a poner nada. ¿Vale? Esto va a ser un caso real. Tenéis que tener mucho cuidado, ¿vale? Fijaros, esto es en automático, ¿vale? Entonces, fijaros, cada vez que sale en verde, gano dinero, pero cuando sale en rojo, pues pierdo dinero, ¿vale? Entonces, como veis, sí es cierto que esta estrategia no es ni por asomo de las más rentables ni la más óptima por hacer este tipo de cosas. De hecho, el dinero se mueve muy rápido y no me gusta mucho, ¿vale? Pero estamos creando volumen. Como veis aquí a la derecha, se está moviendo el porcentaje por todo el volumen que estamos generando, ¿vale? Si es cierto que os recomiendo que estéis muy atentos a esto, porque en cualquier momento empiezan a empalmar 7-8 seguidas en el rojo y en ese caso vosotros perdéis dinero, ¿vale? Por lo tanto, tened mucho cuidado. Y sobre todo, una cosa importante, no se os ocurra poner aquí nada de multiplicar cuando perdáis, ni hacer la martingana, ni cojones, ¿vale? Os voy a ser sinceros, porque yo he estado probando y en un clic literalmente se me ha quemado casi 170 dólares, ¿vale? Porque he puesto aquí esto, he puesto que cada vez que pierda se duplique para no perder así el dinero que había puesto en inicial y he quemado la cuenta, ¿vale? Que me ha dado la cuenta, tonto de mí, y por eso yo creo que hacer este tipo de vídeos tienen que ser con total transparencia. Como veis ahora, salen 6 o 7 seguidos rojos y perdemos pasta, ¿vale? De hecho, estamos en 78, ahora estamos otra vez, estamos en 75. Y ahí, otra vez, se te ponen otros 6 o 7 rojos, o sea, no te puedes fiar ni un puto pelo de estas plataformas, porque están para ganar dinero ellos, no para que ganes tu dinero, ¿vale? Y de hecho, más este tipo de juegos, que no es apostar en partidos de fútbol que dentro de KB no pueden ser manipulados tan directamente, esto sí puede ser manipulado. Y de hecho, si os preguntáis una cosa, ¿cómo gana dinero esto? Es tan sencillo como, yo si pongo esto en el 50%, ¿vale? 50-50, el multiplicador es 1,98. No es 2, esto si es 50-50, debería ser 2, porque la probabilidad es así, pero es 1,98, es decir, la casa siempre gana sin importar lo que pase ni lo que hagamos, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo poner aquí 20-80, tal, poquito dinero, no configuréis nada, dais a tal y estad muy atentos cuando te salgan varias rojas para cortarlo y no os dejéis que os consuma la cuenta, ¿vale? Si estáis más o menos atentos, no os debéis, por ejemplo, pum, un montón de rojas que me han comido el beneficio relativamente que tenía. Yo tenía 75 dólares, he empezado con 75 dólares, ¿vale? Ahora estamos en 77. Entonces, esto sí es cierto que genera volumen, como veis aquí a la derecha está generando volumen, pero fijaros, ya estoy otra vez casi en 75, ¿vale? Así que estad muy atentos cuando hagáis esto, no lo dejéis ahí en automático, porque en cualquier momento, pues, fijaros como ya está en 75, poco a poco me está avisando, poco a poco ya estoy en 74, lo estoy perdiendo, ¿vale? Así que, fijaros como, lo rápido que va, es que a mí me pone muy nervioso. Entonces, para que os hagáis una idea, entonces tenéis que estar atentos de que no se os vaya a las manos en este tipo de cosas, ¿vale? No probéis a subir el dinero, no hagáis cosas locas, por ejemplo, ha habido gente que recomienda para hacer las cosas más rápido poner 2 dólares, ¿vale? Y si yo lo quiero que os fijéis en la cifra para que veáis la sensación que es, ¿vale? Los 2 dólares, aquí ganamos un poquito, pum, y perdemos un montón, ¿vale? Entonces, ganamos, 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 pum, perdemos. Y aquí cuando se empalmen 5 perdemos 10 pavos, ¿vale? Entonces, cuanto más subes esto, más puedes ganar, pero pierdes más rápido, ¿vale? Fijaros ahora, vamos a esperar a perder. Pierdo una, vamos a esperar a que se empalmen unas cuantas perdidas para que veáis. Yo empecé en 75, ¿vale? Fijaros, que no se os vayan a la cabeza, ¿veis? 81, 79, fijaros, 78, ¿cómo me la está clavando ya? 77, 76, 74, y empecé en 75, ¿eh? ¿Vale? Fijaros como nos la ha ido clavando poco a poco y hemos acabado igual que lo que estábamos, ¿vale? Así que no os dejéis llamar, si es cierto que hemos hecho volumen, estamos ya en el bronce 3, así que guay. Pero, mucho cuidado con eso y ni os ocurra activar esto, ni se os ocurra, por favor, ni se os ocurra, ¿vale? Porque esto es una locura. Te quemas la cuenta en un momento. Entonces, pues eso, aquí haces la interacción y como veis, ganar es prácticamente muy difícil y estad atentos, ¿vale? Que no es que me la cuentas. Luego, también lo que tenemos que hacer es hacer volumen, por lo tanto, podemos jugar a cualquier tipo de juego. Tenemos una ruleta, o sea, pero que no se os vaya a la cabeza. O sea, estos son de céntimos, o sea, para que veáis... ¿Esto ya cuánto es el dólar? Esto es un puñado. 10 céntimos. Esto es un dólar, ¿vale? Por ejemplo, y esto sí es full manipulado, ¿vale? Por ejemplo, un dólar al rojo. Y aquí puede salir cualquier cosa, ¿vale? Y esto es al azar todo y además al ser algo digital lo pueden controlar ellos y hacerte lo que quieras. Que sí, que gana un dólar, jiji, jaja, todo genial. Pero esta ruleta es turbia. Luego tenemos los slots, también podéis hacerlo. Tenéis los originales de estos, que son los juegos estos que son automáticos. Por ejemplo, el de Crash. Es el típico juego que tú metes dinero y tienes que aguantar y estar rápido hasta cuánto aguanta. Fijaros. Vamos a apostar en la siguiente ronda para que lo veáis. Estos son los juegos que más volumen. Bien, ¿veis? Apuestamos un dólar. La gente está atenta, apuesta. Como veis, apuestan, no hay menos. Y, mira, ha roto en el dólar. Ya está. He perdido un dólar. Fijaros, vamos a apostar a ver si arranca. Y ahora se supone que empieza a subir y nosotros cerramos cuando queramos. ¿Vale? Entonces, pues eso. La verdad es que es un juego un poco de mierda, sinceramente. Pero bueno. Ahora se va a Tudemun. Y nosotros, pues, cerramos. ¿Vale? Entonces, pues, como veis, aquí se va a los tres y pico. Si lo llegas a aguantar, hubieras triplicado el capital. ¿Vale? En este caso, pues, bueno, hemos ganado dos dólares. Pues aquí hubiéramos podido ganar hasta cuatro. Pues así hay un montón de juegos. Luego, que esto ya se os gusta un poquito el fútbol, el deporte, etcétera. Tienen también la parte de deportes. Que he hecho de... He metido 300, me han quedado 75. Y luego he hecho una apuesta de 25. ¿Vale? Entonces, yo iré un poco interactuando así con el protocolo. Porque el tema de los dados, a mí, personalmente, me pone muy nervioso. Pero sería la manera idónea de participar y hacer esto. ¿Vale? Entonces, repasamos. Podéis hacerlo manual. De hecho, también es aconsejable para que no se os vaya a las manos. Y si tenéis tiempo de hacerlo manual, mucho mejor. ¿Vale? Repasamos. Ponemos aquí 0.5 y apostaríamos. ¿Vale? Apostamos. Verde, apostamos. Verde, apostamos. Verde, apostamos. Verde, 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 verde. Si salen muchos verdes seguidos, aquí podéis utilizar vuestra paranoia. Por ejemplo, nos vamos a Home, reiniciamos el este y volvemos a ponerlo. ¿Vale? O sea, hay un montón de paranoias de gente que se monta sus películas. Yo creo que todo esto está hecho para que la casa... Para que la casa apuesta gane. Y, mirad, he perdido... Uy, perdón. Me he equivocado. Me he equivocado, chicos. Aquí 1.20 y ahora verde, 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 rojo. Claro, rojo, rojo. Verde, verde, rojo, verde. Esto es así. ¿Vale? Y entonces estamos teniendo volumen. Ya estamos con 8,7% del bronce. Y pues básicamente eso es todo, familia. Ahí a tope con la ludopatía. Pues eso es todo. Mucho cuidado. Es un airdrop. Podéis ganar dinero, podéis perderlo. No os dejéis llevar. Tratad de controlar todo siempre. Ya os digo. Yo he hecho esto. Me he puesto aquí. Me he puesto el 100%. Y me ha quemado la cuenta en un momento probando cosas para el vídeo. Así que mucho ojo porque me he almohado 200 pavos. Esto lo digo con total transparencia. De hecho, no sé si está... Las estadísticas mías... Creo que no es... Sí, mira. Menos 184 pavos. ¿Vale? Y fijaros. Aquí estaba en más 50 dólares. Y pum. Aquí ha sido cuando me ha quemado la... La... Tal. Y en total he movido un volumen de 3.000 dólares. ¿Vale? Bueno. Eso es todo, chicos. Espero que os haya parecido interesante. Que no se os vaya la flapa con esto. Pero bueno. Ahí os dejo esta opción. Mandaros un fuerte abrazo. Un saludo a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Un saludo a todos. Y adiós. Un saludo a todos.